Vamos a ver, para tu ser odontólogo, acá en República Dominicana, lo primero que te recomiendo es que te investigue cuál es la universidad que te conviene. En este caso, tener en cuenta que hay numerosas universidades, tanto públicas como privadas. Las privadas, ahí tenemos la Universidad Nacional Pedrera y Cureña, que es la UNFU, tenemos UNIVE, existe también la Universidad UFED, UNIREMOS, la Universidad Odontológica Dominicana y también está la PUCAMIMA, aunque no se llama la carrera acá, odontología se llama estomatología, creo que en INTEC también dan odontología. Verifícate eso, ¿qué sucede? Odontología es una carrera muy, muy demandante. Inclusive sale un poquito más cara que medicina, por la instrumentación que se necesita comprar y en este caso, aunque el tiempo de duración de odontología es menor que el de medicina, pero acá sale un poquito más costoso. También tener en cuenta que si tú no tienes suficientes recursos, averíguate en esas universidades que te he mencionado, cuál de ellas te conviene para que puedas ingresar. En cuanto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también es una de las mejores escuelas para estudiar odontología, en la actualidad solamente la imparten en la sede central en Santo Domingo. Así que investiga esto, por lo general el tiempo de duración de odontología son aproximadamente 5 a 5 años y medio. Te hace doctor en odontología. Sígueme para más contenido, doctor Renoso, con ustedes y comenten por acá señores lo que son estudiantes de odontología, cuál sería una de las mejores que ustedes recomienden. Los leo.